Durante el juicio contra el Chapo se dio a conocer que una de las canciones favoritas de Guzmán Loera es un puño de tierra de Ramón Ayala luego de que el abogado del capo compartiera la canción en Twitter diciendo que es una de las favoritas de Guzmán, esto luego de las declaraciones de su ex trabajador Miguel Ángel Martínez Martínez, el tololoche quien declaró que un grupo la había tocado repetidamente justo antes de que se perpetrase un ataque en su contra, supuestamente ordenado por el cártel de Sinaloa. También declaró odiar al Chapo por haberlo mandado a matar cuatro veces y eso lo motivó a declarar en contra de él, parte de la letra de la canción dice, yo sé que la vida es corta al fin que también la debo, el día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba después la fiscalía encargada del caso contra el Chapo Guzmán, pidió que se castigue a los abogados del narcotraficante por publicar distintos mensajes opinando sobre el juicio en redes sociales. Según la fiscalía, el mensaje de Balares lo puede interpretarse como una amenaza al testigo y tanto ese como otros violan normas que rigen en este tipo de procesos. Más información en el blog del narco punto com.